Voy a hacer un gran rumbo, vengan todos los vecinos Aquí les tengo agua ardiente y varias botellas de vino Ya se formó el vacilón, que venga todo el que quiera Y esta rumba ya empezó, que nadie se quede afuera Orororororororora, atiéndame bien la gente pa' que se ponga en ambiente Pero que nadie se vaya, que aquí todos se divierten Pero no quiero peleas, que esto es una gozadera Ya la rumba se formó, que nadie se quede afuera Toma un trago de agua ardiente, que esto se puso caliente Toma un poquitico más, no la vayas a parar Pero que mira con la salsa que yo traigo y esto sigue hasta mañana Y con un palito de ron, esa rumba no se acaba Música Se formó, que empezó, yo te invito a mi rumbo Que venga todo el que quiera, esto es una gozadera Se formó, que empezó, yo te invito a mi rumbo Llama a Pedro, llama a Simón, es que no quiero que se pierdan el rumbo Se formó, que empezó, yo te invito a mi rumbo Y esto se pone más caliente Y esto se pone más caliente, con un palito de ron y aguardiente Se formó, que empezó, yo te invito a mi rumbo No la vayas a parar, que está muy rico el ambiente Ay, bueno, me converto, Liliana Oye Música 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 Oye, Jorge Oye, Jorge, que rico está eso Música 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 Ay, que rico el vacilón Que sabroso está el rumbo Ya la gente está llegando Ay, mira, mira, esto se sigue llenando De salsa y de gozadera Que venga todo el que quiera Pero no, 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 no quiero pelear Que esta rumba, que está buena Música Es mi rumbo Yo te hago la invitación Ay, te veniste con el corazón Que yo les canto, que yo les canto y les bailo a mi sol Que esta les saco una improvisación Yo quiero la corteón, yo quiero la corteón Que esta rumba Suena la cámara, suena ya como Ay, que rico Que sabroso Que sabroso Es mi rumbo Música Música Música